Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar la danza del topo Esta noche, el sonido, la bala Y mi compadre, el ingeniero Sertuch ¡Báilenlo! Llegaron las pájaras Pájaras, Pintas y Cristian, DJ Todos los chulos del alto Giovanni Salviguer Púdanle la maldita Libertad Infieles 13 Guitarrita Severo César Chavito Forever Niña en bar, súper fan de eso Activo César, 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 Gordillo Electro Boy Maldita 3, César, César, San Güeles Mi seguridad presente Ese Yasmani Y David, el Choquecitos Muy guapo, ¿no? Ese David Puro Rocio Azteca Mami a Rojo, Pugitiba en el barrio Todo el barrio Pitufo Y el sonido Ribux Perdido Aragón Agüela Zamalucas Toda Rivera, Naya Bosques De San Sebastián Robocot Ana Master Tóxicos Llegó mi diseñador Lalo 3, 12 Y la Ituchis Soporte técnico La Cuchilla Siempre presente con César Juárez El hombre de las dos ruedas Para mi compadre Chilango Sus chamacos Amigos El famoso Chilango Oscar Y con Decaro Quintero Presente Crenci Boy Raza Loca Niño Mariano Lucas El famoso Chido Toda la banda ya en cana Reclusorio San Miguel Marí Forever Bandamazo Archie de la 17 Bueno Borracho Hueso Charmín Tere Lolita Chupón Garochos de la Piojular On La Loca Pollo Minet Boss Gracie Conde Bonapai Ciudad de Nueva York Producciones Baby Rubia Chacal Jorge Vaquero Baby Mini Baby Chamacos Locos USA Cacalo de El Salvador Rana Nica Que de Madre Presente Niña Machola Chicos Panda Pepe Toñeras Primo en el Gallegol Renegado Peludo Peludito Solecito Cacalo de El Salvador Papi Manía Cartel 13 Mauri Chicos Locos Toluca Hey Cheto Familia Torres Chicano Berrata de la Escuela Inalcanzable Megabato Descoco Juanita Roy Payasos Payasos 13 Mariana Siempre Pandasmas Todos los Giovanni Sanmiguel Tyxon Copete Cerótico Fusion Malditos Cuervos Fusion Betty Intan Sureño Del Frente Fresno Fantasmas La Shampoo Junichicas Gasser Bella Shampoo Niña de la 10 Aca Que Lentere Lolita Maguito Chicas Rodelas La Señora Ana Y productora Esquizifur Para los Locos Escanal Locos Chica Siboney Norma Jenny Marisano Carina Negrisela Sangue Locos Enano Cocu Chica Siboney 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 Gracias por ver el video.